Bueno, vamos allá Tan fuerte como el sol y el mar Así es el mundo de mis deseos Brillando en la oscuridad Mi corazón, la luz de tus sueños Son tus ojos mi espejo Mi alma, mi aire, mi sangre, mi reflejo Y el viento susurra tu nombre El viento susurra tu nombre Y yo aquí te espero Es un día que quiero volar Iré más allá del universo Brillando en la oscuridad Mi corazón, la luz de tus sueños Son tus ojos mi espejo Mi alma, mi aire, mi sangre, mi reflejo Y el viento susurra tu nombre El viento susurra tu nombre Y yo aquí te espero Y yo aquí te espero Y el viento susurra tu nombre Y el viento susurra tu nombre Y yo aquí te espero Y yo aquí te espero Aquí te espero Eso es, ahí dándolo todo bajo la lluvia Claro que sí Y yo aquí te espero Y yo aquí te espero